Este mantelito blanco En el mantel una polla que está empezando a emplumar La marro de la patita no se me vaya a volar Cuando esté grande el niñito pollito le sacará Una viejita de fierro le habré de saber llevar Pa' que a la Virgen Sustancia le den cada ma y lugar Que en estos casos precisa el mal de maternidad Delán este chalequito que bien le habrá de quedar Cuando refresque la tarde al niño lo abrigará Entonces me voy volando no me vaya a retrasar